Que suenen los tambores Que suenen los tambores Que suene el acordeón Las chicas de mi barrio Las chicas de mi barrio No bailan con sabor No bailan con sabor Quiero gozar, quiero bailar Con las chicas de mi barrio Las más lindas del bar Quiero gozar, quiero bailar Con las chicas de mi barrio Las más lindas del bar Gózala, gózala, gózala Con la importancia musical ¡Ay! Que suenen los tambores Que suenen los tambores Que suene el acordeón Que suene el acordeón Las chicas de mi barrio Las chicas de mi barrio No bailan con sabor No bailan con sabor Quiero gozar, quiero bailar Con las chicas de mi barrio Las más lindas del bar Quiero gozar, quiero bailar Con las chicas de mi barrio Las más lindas del bar Música Revilla Records La marca de los éxitos Los ácidos de mi barrio Las más lindas del barrio Los ácidos de mi barrio Las más lindas del barrio Los ácidos de mi barrio Y que suena el acordeón De los éxitos El acordeón Gracias.